¡Suscríbete! 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 Las manos arriba, come on I want to see everybody, come on Something feels so good I know that it's wrong Keep it on that low How can something feel so good I know that it's wrong Sentimiento Hasta un sueño, tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vi el rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba catedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo Cuarto que no puedo ni debo aunque quiero dar la vida por ti Tercero mi destino en el amor Corre peligro que advierte de ti ¿Y qué? Y cuarto que un esclavo en el amor Le piso un día en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño No se prepara para un desliz El amor bien fuerte Quien de mí se enamoró Quien de mí se enamoró Yo lo oigo por aquí Otra persona Una poesía entregas mi corazón Dice Si ocurre una vez Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a aconsejar A ver si aprende ese angelito tan divino Y que me salga ese angelito tan divino Y que me salga ese angelito tan divino Primero me dio que es un pecado pensar en ti mami en ti Segundo que no puedo ni debo Aunque quiero dar la vida por ti Tercero mi destino en el amor Corre peligro que advierte de ti Y cuarto que un esclavo en el amor Le pisotean el corazón Y aquel que ama pero no demuestra Tener cariño se prepara para un desliz Dice a este lado El amor, el amor El amor El amor El amor El amor El amor Quien de mí El amor Lo más probable Ni le ponía esa visión Y otra persona La verdad es tu visión Una poesía entregas tu voz Y se ocurrió Una poesía entregas tu voz Y se ocurrió La presencia de tu voz Llora, guitarra Llora ¡Aventura! La presencia de tu voz Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi Tú cuidabas de mí Tú cuidabas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita, te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa Que tú ganas al fin Que se burle de ti Pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así No, no, no Tú eres mi sangre Y mi mente es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Dale, me entero, te conviene Que no lo ves Cada vez que te veo Me derra mi pena Como siento tu temor De sus manos puedes morir Ese hombre te hace sufrir Él te hizo ese amor en todo Cuando escupe tu cara Y con malas palabras Él se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él es digno de que tanto lo ames Y sabiendo que eres la culpable Que no lo debes ¡Como! Yo quiero saber ¿Dónde están los hombres esta noche? ¡Como! ¡Como! ¿Que dónde están los hombres? ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! Mis sobrinos no deben ver su mami correr En tu casa hay un monstruo Y tú duermes con él Anda y cuenta las horas Que te ha hecho feliz Luego cuenta los años Que te ha hecho sufrir No, no Y yo no soporto ver mi hermana llorando Eso es una rata No existe hombre que pueda obligarte Estar con él puede desalejarte ¿Quién no lo veas? No me respeto Lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro ¿Quién no lo veas? Llora atrás Llora Cuando llega a la casa Llora Con un perro borracho Llora Te pega sin corazón Llora Y los niños solo ven Y le gritan dar y no Le pegues otra vez Llora Y ese tipo te humilla Llora Y te habla mentiras Llora 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 I'm just moved to be embarrassed Latino LATINO Come on Nani, 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 no, 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 Mi amor, escucha las palabras de Romeo Yo necesito que en esta ocasión Todas las parejas Todas las personas que están en este preciso momento enamoradas Que se abracen bien fuerte Yo sé que muchas chicas quieren pretend que están en este caso Pero hoy si tú con tu maneras, hugo Y si tú con tu chicas, te doy un beso Como esta Hoy Hoy Tú puedes hacer eso, chicas Tú puedes decir, hey, baby ¿Vale? 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 ¿Será esto un sueño que te predique en verdad? Ya no te tengo ¿Cuánto quisiera? De decirte que por fin ya no te amo Lo dudo mucho, mi amor Es como ver un pez de mal poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también Enséñame a olvidar esto que siento ¿Por qué? Porque eres tú, niña querida La mujer era a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sabe este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste ¿Quién inventó el amor? Debió dar inducciones A ayudar al sufrimiento Llevo en mis venas La valla de tus besos El fruto de este amor Me dejó como un muero Y al fin del agua Tú saliste ganadora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer No me hiciste nada Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar esto que siento ¿Por qué? Porque eres tú, niña querida Mi amor Mi amor Te amo tanto Que me da miedo volver a verte No, 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 no Y con las manos arriba Todo el mundo Arriba, arriba Será tu ego Que te empuva otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de resignarme por completo Ay Dios Serán dos cartas de amor O la soledad que me hace recordarte O las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Sabes mi amor Mi única meta Fue lograr tenerte aquí Ay, pero hoy perdí la ilusión Y la esperanza De que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tú, niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Ay, que ensagrada este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste Quien inventó el amor Debió dar instrucciones De evitar que sufren Ayúdeme Dios Dios me ha concedido Pero por lo menos verte Quizás porque rogué Pero hoy me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tú a mí ya no me amas Y cada mañanita Desperto un infeliz Y yo soy uno de ellos Papá me dijo Que no llore por mujeres Y por ti Eso es lo que hago Show me How to forget you Eso no sé Show me What At Oh, please Amor Oh, oh Oh, oh Esta noche quiero volver a verte No, esta noche quiero volver a verte No, show me Oh, please, mama Algo especial, aventura Yo necesito que todo el mundo esta noche con las palmas Everyone Everyone, I mean everyone, come on ¡Escucha eso! Porigua Salvador Colombia La República Dominicana 13 de diciembre del año 80 a las 3.24 Nació un niño blanco con ojos azules, cabello castaño La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sufrí de emoción Lloraba inquietamente la enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo nos abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ella dice mamá Ya los conflictos comienzan y el huelfea no alcanza y nadie quiere ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos veces, la plata que entra no alcanza pa' nada Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre Por él, nada más Iban pasando los años y el niño lindo de mami Nada se le negó Sí, en todo se consintió Creído y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre, tiene carro del año y viste de armani no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado, un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas, te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga, fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia No hay consejos y yo No hay consejos y yo Más fuerte Amor de madre es un amor ¡Vamos! Y en el vientre su regalo de Dios ¡O Roh! No tuvo otra ociana Volvió quien esperabas, mami A vencer Mano arriba Qué risa afiñida, ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan ingenua, tan pura como una flor Regresas y ropa y ahora te crees la mejor Y dónde está esa niña que con tanto compartí Aunque oran desfremando conmigo fuiste feliz Quiero que recuerdes que en mí nadie ha cambiado Y si es mucho pedir, no olvides mi amor Quien te cambió, quien borró Lo que en tu alma yo dejé Quien marchitó esa flor Quizás solo, quizás otro amor Una explicación Porque Dios es testigo que no eras así ¡Como! Y ya deja tu aceite Y el macho tú ya soy yo ¿Acaso tú ya estaría? Shakira, baby, yay, lo A veces ya te olvides y yo no lazo español Yo me alejé por el sábado Pero al menos el fin yo debo Yo me alejé por el sábado Quien te cambió, quien borró Lo que en tu alma yo dejé Quien marchitó esa flor Quizás solo, quizás otro amor Una explicación Porque Dios es testigo que no eras así ¿Quién confundió a tu corazón? Con mentiras tu inocencia robó ¿Quién te mintió? ¿Quién te confundió? Ven dime mi cara que todo cambió Dime mi amor, dime mi amor Dímelo ahora, dime por favor No me importa que la canción acabó Ven mi amada Y no digas nada El tiempo es corto y como mi guitarra Quiero tocarte hasta saciar las ganas Posa bolero y flores en la cama Y ya no aguanto mi piel, te llama Yo quiero un varoncito No seas mala, sé de mí un chichi No eres una locura Pasan los años y aún sigo aquí Sabes lo mucho que te amo y no existe una malicia en mí Que me merezco que tu bien te represente otra razón por vivir No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por amor Que respete todas las noches que me negaste por el poder del amor No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por amor No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por amor Tú yad y mami Cómo, cómo, cómo Yo quiero ver el lado a la derecha Solamente el lado a la derecha Allá arriba, allá arriba, cómo I'm watching you A la izquierda, cómo, 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 cómo Allá atrás, allá atrás, allá arriba Aquí en el medio Ven llamada, abre tu patio pa' sembrar, avanza Que en nueve meses quiero mi manzana Si no me entiendes en otras palabras Yo quiero un varoncito No seas mal, haced de mí un chichi Y no es una locura Pasan los años y yo sigo aquí Sabes lo mucho que te amo y no existe una malicia en mí Que me merezco que tu vientre represente el corazón por vivir No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por amor Que respete todas las noches que me negaste por el poder del amor Con las palmas de nuevo, con las manos arriba Con las palmas como, como, New York City poche eso Lenny Lenny Algo me dice que tú mientes cuando escucho esas palabras de tu voz Que aún me amas, que me extrañas O acaso te conmueves de mi amor A veces quiero llorar A veces quiero gritar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre Y no te puedo borrar Fuiste espumir Anhelos Tentación de mis deseos Solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas Me robas la inocencia y mi luz Sabes que pienso Si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo Más bien lo dudo Yo era virgen Y tú Me dormí a hablar Dicen que los hombres somos perros y jugamos al amor Pero nunca dicen A los hombres como yo Fuerte que se sienta Y a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre No, 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 no Inocente siempre sale perdedor Si somos infieles somos perros Y si fiel el ejemplo es mi canción Hoy dicen que los hombres somos perros Y jugamos al amor Pero nunca dicen que no las mueres Y quieren a los hombres como yo A veces Y a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre No, 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 no te puedo borrar Fuiste tú mi gran anhelo Tentación de mis deseos Solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas Me robaste la inocencia Y mi luz Y mi luz No, 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 no Me quiero morir Ayúdeme A veces Fuiste tú la que iniciaste en mi cuerpo el calor Contigo aprendí del sexo, la malicia del amor Ahora entiendo, comprendo conmigo, amas, te devuelve a jugar Ojalá que te lleve el demonio, tú lo tienes que parar Ay 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 Oh, I know what time it is now. 9.15. Todo el mundo, con la mano arriba viene. Qué lindo. Si se la saben, por favor, me ayudan, ¿ok? Ay, sabes, nunca te podré olvidar, hoy quisiera, dulzura de tus besos. Se me olvidó. Sabes, es tu culpa, corazón, entraste en mi habitación, me miraste con pasión Y prendiste mis deseos de quererte enamorar y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar y abrazarte con mi cuerpo heriendo Y así poderte amar hasta saciar lo que siento aquí dentro Y en ti amanecer como dos cuerpos saciados de amor Oye, mami, ven a mí, yo te vuelvo a hacer feliz Don't you fun, give it to me, can't you see I'm all my knees Me provocas hasta el fin, ¿qué me voy a hacer sin ti? Friday night, I'm rolling deep, make you open up your team Let's mix it up a little bit Come on, let's get nasty right now, come on Yeah Cuide Que lindo Viene Y esa mujer se aburló de mis sueños y me hace pensar que no seré su dueño Puso mi corazón a oír bachatas, loco de celos y ahora presiento que me jata De su voz, de su piel y de su ser De su ser Susurra al oído que no puede ser Suérez, llame Envenenado de sus besos Suérez, llame Enloquecido por su cuerpo Mal acostumbrado Esperando y buscando la forma de quedarme a su lado Maduro, 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 Maduro Maduro, Maduro So beautiful De la forma que me hizo el amor, tuvo que ser un pecado Henry, 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 Henry Shorty's acting funny, no respeto your heart soy So she treats you like she treats you No seas pariguayo, me das pena, estás tan flaco Y esta vez tú eres culpable You are supposed to have some fun, I make a way for sure But you have to be a son Te lo dicho, primo mío, enamoré el sexo es un lío Don't give you a heart It's not cool, it's not cool Yo quiero una huya Una huya que se siente en la República Dominicana Ok Arriba, arriba Con la palma Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah La huya, la huya, la huya, la huya, la huya, la huya Ya me estoy gandizando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Qué bien fue tu acto Ni en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Y yo Daré consejos A todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Ponla a llorar ahí Con la mano arriba A los dominicanos Que se sientan Súbela El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me viste y me fiegue Hoy quiero un divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé Que en correrle su castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Que era sin compasión Matando al pueblo Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tengo precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Pasan luego Y para suerte Te deseo los peor Yo Daré consejo No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Y ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Dice Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré Corazón Oye Si el niño pregunta Quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Estás tú en infierno Y por eso Decida Y tú Ya no tendrás Mí Amárgate Escuchando esta canción Especial Explícame por qué razón No me miras la cara ¿Será que no quieres que note Que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme Y mucho menos engañarme Y todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta Te voy a ser sincero y confieso No te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Guardo tu retrato I love you too baby Y adónde iré en este amor Todita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impide recuperarte Niegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Pero todavía me amas ¿Cómo dicen? No importa que te alejes de mí Come here Mikey Come here, come here Let's do this Come on You won't forget Romeo La tiro mano arriba Hoy disfrazas lo que por mí sientes Estoy muy dispuesta a vencer Incluso dice que me odia Así que el amor Mira mis ojos Convénceme que a tu no me amas Y entonces si notaré más canciones No diré más palabras Disimulas al decir que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede borrar Siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia De dos enamorados Las novelas y poesías Las novelas y poesías Y amor las viví a tu lado Ay recuerdo cuando te hice mujer En aquella madrugada Y cuando te cantaba con mi guitarra Y luego tú me besabas Ay niña no te hagas ese daño Sabiendo que me amas Arriba, arriba Y a donde iré Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu altitud Me impide recurrir Dice Niegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Sí Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas Dice No importa que te alejes de mí ¿Sabes este? Eso que has cometido No lo justifica Dios Y has quitado la vida A un niño sin brazo Quizás podía ser un pelotero Un bachatero O algo más Y no, y no Porque la vida Tú le has quitado Como fuiste Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño De nuestra mala relación? Dices que en la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que estás arrepentida Y que no quieres ser la madre De lo que es un error Por eso yo te culpo Porque ahora buscas excusas No tienes corazón ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Oh, 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 oh Nay, 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 nay Seguimos Seguimos This song is for you No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita Sin motivos Sin dejar ni una cartita Ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso Ay, Dios, ¿cuándo volverás? Ay, dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena ¿A dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto una vez? Si siempre yo te hice Ven, vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, no, no Colombia, Dominicano Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame a un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y al pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? Ay, ¿cuándo volverás? Dime, Dominicanita linda ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? Ay, ¿cuándo volverás? No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto, güey? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, Henry, you know the dream Creía al queipe de mí No, 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 no No, 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 no La, 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 la No, Lenny More El mañin baila en el envío Viejo, siéntese un momento, escuche mi tormento Fuentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada, de la que tanto me habla Ay, hombre, le tengo que decir Es la misma maldita mujer, la que viste y calza de pies La que penetró y le acarició la piel Y obviamente lo mismo es usted Y yo esto no tiene sentido, eso es muy confundido Esa mujer es mía y nadie ama A otra se me está pareciendo Pero muy bien te entiendo Decía acepto una equivocación La conozco bastante, lo sé Y no la creo que apuesta que me será infiel Soy tu padre, tiene que entender No es lo mismo, se puede parecer No seas terco, padre mío, como el agua a confundir Desde niño nunca cambia, digo no y tú dices sí Lo respeto, viejo mío, pero tengo la razón Yo te juro y lo repito, es una equivocación Ella hace volar de ti y de mí Somos un chiste y la hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si eso es cierto hasta puedo morir Nadie se muere de amor Usted ha sido mi ejemplo y me ha dado valor Creo que era tu versión Pero si esto es cierto, llorando de amor ¡Un aplauso para el marido! Mi corazoncito está deluto por tu amor Prende dos velitas y te escribe una canción Es un poco lecio y se llena de complejos Pero si eres tu dueño, mira qué imaginación No le digas a nadie No, no te quiero Que soy un dueño loco No, no te quiero No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Y qué va? Déjeme soñar Y que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Y yo soy el poeta de mil peras Y tú eres mi condena Déjeme soñar ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío Mío, mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías Y aventura ¡Manos arriba! No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso Imagínate esperando tenerte conmigo ¿Y qué va? Y así es él Así soy yo Y estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón vestido de negro Te espera Dormimos tan solito Déjeme soñar Y déjeme soñar Y que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Y yo soy el poeta de mil peras Y tú eres mi condena Déjeme soñar Qué importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, mío No le digas a nadie Y que el corazoncito es mío, 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 mío Y yo soy el poeta de mil peras Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazoncito es mío, mío, mío Solo mío Ay mío, ay mío Mío, mío, salo mío Ay mío, mío, mío Ay mío, 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 mío Hey Ay mío, 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 mío Ay mío, 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 mío